Paso a Lola, que va a empezar con el tema de las metodologías. Bueno, buenos días. Nos hemos tomado un cafelito, ¿no? Espero y supongo. Mirad, vamos a hacer un repasito rápido sobre qué es lo que hacemos en el aula desde el punto de vista de los recursos educativos abiertos de metodología y evaluación. Tengo unos 40 minutos, o tenemos 40 minutos. Comprenderéis que va a ser un repasito bastante rápido, ¿vale? Bueno, se ha descolocado la N, pero no importaremos bien. Mirad, yo creo que es importante y como docentes seguro que estáis convencidos de que lo que debemos hacer en el aula o lo que es positivo que hagamos en el aula no debe ser una secuencia didáctica tal cual nos la da otra persona, por ejemplo, una editorial, por ejemplo, un recurso que encontramos en Internet, sin partir de una reflexión personal sobre cuáles son los elementos del currículo que nosotros le damos más importancia para conseguir esos objetivos que queremos y también partir de cómo es el alumnado que tenemos. Cómo es el alumnado que tenemos en un doble sentido, es decir, cómo es el alumnado que tenemos en el sentido de cómo son ellos y cómo pensamos que deben ser, qué queremos conseguir de ellos. Es decir, todos sabemos que dar clase no es o no debe ser coger el libro de Anaya, que seguro que es divino, y fusilarlo de pe a pa, sino eso hay que personalizarlo. Entonces, me gustaría que dedicáramos cinco minutos en grupitos de tres a pensar con esta fichita que os voy a dar un poco cuáles serían las destrezas que tendrían este alumno ideal cuando terminara, pongamos por caso, la escolaridad obligatoria. Sé que hay profes de primaria, de secundaria, pero yo creo que vamos a poder llegar a un acuerdo, ¿vale? Por grupitos de tres más o menos, dedicamos cinco minutos a pensar qué destrezas, qué capacidades debería tener ese alumno después de terminar la escolaridad, ¿vale? Un alumno preparado para la vida, ¿vale? Qué destrezas o qué habilidades tendría. Os dejo cinco minutinos, ¿vale? Porque no vamos con mucho tiempo. ¿Tiempo? Bueno, la presentación, por cierto, está en Moodle, ¿vale? Lo digo para la gente del fondo, por si no ve bien, la presentación está cargada en el Moodle, ¿vale? La podéis ir siguiendo. Bueno, lo ideal sería hacer aquí una apuesta en común, pero no la vamos a hacer, ¿vale? Seguro que vosotros habéis escrito cosas parecidas a las que yo he puesto aquí o incluso la habéis completado. Yo, cuando hice esta actividad… Gracias. Cuando hice esta actividad en mi casa, pensé, bueno, pues un alumno que termina la secundaria obligatoria, que menos que salga comprendiendo información y expresándose adecuadamente. Que menos que sea crítico con esa información, ¿no? Que tenga la iniciativa como hábito de trabajo para conseguir el éxito, él tiene que saber que es constante, ¿vale? Y eso lo tiene que tener interiorizado. Que sea creativo en la resolución de problemas, creativo en general, ¿vale? No solo para arte, sino en la resolución de cualquier problema a la hora de llevar a cabo una tarea, un trabajo, cualquier problema en su vida. Que coopere y sea empático, ¿vale? Relacionado con las habilidades sociales. Que aplique estrategias de aprendizaje. Eso es súper importante. Que sepa aprender, ¿vale? Que posea confianza en sí mismo. Eso está muy relacionado con la iniciativa y con el aprendizaje. Incluso aquí, ahora sí que estoy pensando, está incluso un poco vacío de temas relacionados a lo mejor con las competencias artísticas, ¿vale? Esto se puede completar todavía con muchísimas más capacidades o con muchísimas más competencias, ¿vale? Yo no sé, ¿vuestros alumnos son así? Porque yo cuando daba clase, cuando daba clase, mis alumnos no eran así, ¿vale? Mis alumnos no eran así. Entonces, nos tenemos que parar a pensar qué queremos hacer en el aula conforme a las capacidades o competencias que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Porque yo, que di clase hasta hace muy poquito y durante mucho tiempo pues llevaba a cabo determinadas estrategias, pues me di cuenta de que los alumnos no tenían esas competencias o capacidades. No las tenían no por culpa suya, sino por culpa mía, porque yo no les daba ninguna oportunidad para ser críticos en el aula. No eran creativos, pero es que yo no trabajaba con ellos la creatividad. No eran autónomos, o algunos eran autónomos y otros no, pero los que eran autónomos venían de su casa con la autonomía. Era un trabajo que habían hecho los papás, porque yo desde luego en el aula no había trabajado la autonomía con ellos, ¿vale? Tenemos que pensar que los profesores eficaces y las escuelas eficaces son aquellas que proporcionan muchísimas posibilidades de aprendizaje para los alumnos en el aula y oportunidades de aprendizaje muy diversas. No solamente el mismo tipo de aprendizaje, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí un poquito un panorama de qué se está haciendo ahora en educación. Va a haber dos personajes que nos van a contar un poquito de manera sintética qué se cuece. El sonido. Hay que ver las metodologías, ¿eh? Yo que me había puesto mis alitas nuevas. ¿Pero vas a entrar en clase? Oh, yo no. ¿Para qué? ¿No merece la pena? Pues sí, la cosa está fatal. Ya te digo, antes teníamos que competir con un profesor que explicaba fenomenal. Pero es que ahora además, con tanta metodología... Ya, es un suma y sigue. Tenemos a los chicos haciendo cosas en el aula todos los días. ¿Qué me dices de esa manía de ponerlos a trabajar en grupito? Aprendizaje cooperativo lo llaman. Que se aprenden a negociar, a organizar su trabajo y a organizar su tiempo. Y cuidado, que hay veces que en los grupos se monta jaleo y ahí tampoco nos hacen caso. Pues no, tú ves un grupo de muchachos todos hablando y dices, esta es la mía. Pero no, muchísimo peor porque están enfocados en terminar su tarea a tiempo, no hay manera. Nada. Bueno, y lo de los proyectos, que estoy del ABP hasta las antenas. Ya te digo, esa manera de trabajar el currículo. Desafío inicial motivador. Una serie de tareas intermedias que dan lugar a un desafío final. Y difusión. Todo el mundo atento a lo que hacen los chicos. Nada, nada, si es que así no hay forma, ya te digo. O esa manera de hacer trabajar ahora los contenidos que los dibujan. Visual thinking, lo llaman. Y así los van uniendo con conectores visuales. Claro, y así están ellos, tan concentrados, trabajando la memoria visual. Sí, que no, que no hay forma. También hay otra cosa ahora, que es lo del flippet. Ah, sí. Resulta que ahora el profesor se graba en vídeo y ven el vídeo con la teoría en casa. Y así en clase les queda mucho tiempo para hacer la tarea. Y los chicos entretenidos. Pues yo cuando están viendo el vídeo en casa, me poso en la pantalla para ver si así molesto. Pero como tienen que contestar a unas preguntas que les ponen en la aplicación... Ah, pues claro, no hay manera, no merece la pena en absoluto. Vaya tela. Bueno, y la gamificación. Que si te haces un avatar, que si sumas puntos, que si pasas de nivel, que si ganas insignia, que si la narrativa envolvente, que si la emoción... Ay, ayer me metí en la clase y viste lo que estaban haciendo, porque resulta que ellos iban ganando puntos según terminaban unos experimentos. Súper entretenido. Bueno, ¿viste lo que estaban haciendo el grupo 2? Ah. Súper interesante. Se iban luego a casa comentando los resultados de los experimentos, porque habían ganado de la insignia y habían pasado de nivel. Bueno, un asco. Bueno. En definitiva, en definitiva un asco. Ay, si es que ahora, aparte de los contenidos que ya los trabajaban, también quieren que los alumnos trabajen competencias. Aprendizajes para la vida, lo llaman. Y luego los profesores van mezclando. Que si una explicación por aquí, que si una gamificación por aquí, que si un visual thinking para repasar, que si un examen... Si es que no hay manera, ya ni siquiera tiene gracia posarse en la nariz del profesor, porque ellos no son el centro de atención todo el tiempo. Claro. Ya no merece la pena zumbar fuerte. Para nada. Hay que ver lo que está cambiando la educación. Pues sí. Bueno, esto es una webserie que podéis seguir. Se llama Hay que ver. Son varios capítulos y versan de contenidos de educación. Esta ha sido la primera temporada y estamos preparando la segunda. Bueno, vamos a hacer un repasito, ¿vale?, de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Mirad, vamos a empezar por la que conocemos todos y la que hemos practicado seguramente más en el aula. Y yo estoy haciendo aquí ahora, que es lo que podemos llamar como enseñanza directa. La enseñanza directa, bueno, es la explicación y la modelización la estrategia principal, ¿vale? Es una enseñanza muy estructurada en la que el docente va enseñando diferentes conceptos y habilidades y va combinando teoría y práctica, ¿vale? Es un proceso muy estructurado, muy pensado, pero al estudiante se le dan muchas oportunidades para practicar. No es cierto que los alumnos sean pasivos, ¿vale? A veces intentamos simplificar mucho las cosas y se dicen, son pasivos, porque esta enseñanza no es una metodología activa. No, si hay aprendizaje, el alumno no es pasivo, porque cognitivamente está llevando a cabo procesos mentales. Si no, no aprende, ¿vale? Si se hace esta metodología bien hecha, si se cumple con una serie de condiciones, si hay un feedback constante, esto es muy importante, si hay un feedback constante, si se va chequeando que la información se comprende, si esa información se va practicando seguidamente, no es que el alumno sea pasivo, es también activo, ¿vale? Esta es una imagen, por ejemplo, de un aula en la universidad. Yo sé que la universidad ha cambiado mucho y no es lo que era, pero en mi época hubo grandes profesores que me enseñaron así, pero este era el modelo. ¿Este modelo está mal? No, este modelo no está mal, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Con este modelo conseguimos que los alumnos desarrollen todas esas capacidades o competencias que hemos señalado al principio? No, a lo mejor desarrollan algunas, pero hay muchos aspectos del alumno que si solamente trabajamos de esta manera se nos quedan fuera, ¿vale? Yo soy profesora de historia, es una asignatura muy académica, tradicionalmente se ha basado mucho en la explicación, yo explicaba y a mí me encanta explicar, ¿y qué pasa? Que yo mandaba a trabajo y había niños que lo hacían de una manera creativa y otros no. Los alumnos que no lo hacían de manera creativa, es que yo no había practicado con ellos para nada la creatividad. Los alumnos que eran creativos traían esa creatividad ya desde su casa, porque yo no había trabajado nada con ellos en el aula a ese respecto. Si se tenían que organizar para algo, unos alumnos se organizaban bien y otros alumnos se organizaban mal. Pero es que yo no había trabajado con ellos ninguna estrategia de organización, ni ninguna estrategia de trabajo de grupo. Entonces, había niños que simplemente no lo tenían, ¿vale? Nosotros nos tenemos que plantear qué es lo que queremos conseguir a nuestros alumnos y si las estrategias que estamos aplicando nos sirven para llegar a esa meta o no, ¿vale? Porque con la enseñanza directa, que repito, no es mala, no es negativa, se consiguen cosas, pero está claro que hay mucha parte del alumnado que seguro que como profesionales somos conscientes de que debemos conseguir con ellos, que solamente con la enseñanza directa no lo vamos a conseguir. A cooperar, si nosotros basamos nuestras clases en explicaciones y en ejercicios individuales, ¿cómo van a aprender a cooperar? Es imposible que aprendan a cooperar o que aprendan empatía. Quien es empático es porque viene ya de su casa así, ¿vale? Y eso debemos ser conscientes. Bueno, a partir de aquí entramos un poco en el bloque de metodologías activas, ¿vale? Las metodologías activas realmente muchas existen desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que hubo una serie de investigaciones en los años 80 por parte de Erickson donde él se centraba en el fracaso escolar y en el tiempo de trabajo en el aula. Y entonces, él un poco a la conclusión que llegó es que el tiempo de trabajo en el aula, el tiempo efectivo real de aprovechamiento del aula, no es ni muchísimo menos el esperado o el deseado o el planificado por el profesor. Entonces, estas metodologías activas cambian el rol del docente y del alumno porque intentan aprovechar al máximo ese tiempo de trabajo en el aula, ¿vale? Y ponen el foco en el estudiante, en la acción del estudiante. El papel del profesor es muy importante como planificación de ese proceso. Pero él ya no está todo el tiempo, como estoy yo aquí, guiando, ¿vale? O sea, llevando la tutela. ¿Vale? Ponemos aquí un paraguas porque consideramos que el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos son, si no la madre, sí que pueden ser un bloque bajo el que se pueden meter todas las demás estrategias. Porque flip, visual thinking, gamificación y hay muchas más que nos hemos metido aquí, ¿vale? Sí que encajan muy bien o son muy fáciles de insertar dentro de aprendizaje basado en proyectos y de aprendizaje cooperativo, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco algunos ejemplos. Mira, el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, por Dios, se hace en el aula, ¿eh? No se hace fuera del aula. Fuera del aula podemos mandar un trabajo en grupo, pero para que el trabajo sea cooperativo es muy importante que tengamos ahí la observación del profesor, ¿vale? Para guiar. Es un trabajo que se hace en equipo reducido, donde se reparten una serie de roles. Y lo fundamental es que para conseguir llegar al final, es decir, para conseguir la meta común, el papel de las diferentes personas es importante. Es decir, yo no puedo terminar lo que tengo que hacer si no colaboramos entre todos. Entonces, no es simplemente un trabajo en grupo, como a mí me han mandado muchísimas veces en el bachillerato, donde nosotros nos partíamos un trabajo en trozos y luego lo pegábamos. No tiene nada que ver, ¿vale? O sea, para alcanzar nuestra meta final, necesito la ayuda de mis compañeros. Entonces, todo el mundo es importante. Es muy interesante cómo se trabaja la inclusión y la autonomía personal, porque, claro, ellos tienen que hacer diferentes tareas. Momento dado que los equipos se pueden gestionar ellos solos entre ellos. Se les da a lo mejor 20 minutos para terminar una tarea. Ahí viene su parte de gestión. Y luego también es muy interesante el tema de la inclusión y el aprendizaje cooperativo, porque, claro, las tareas, un momento dado, pueden ser diversas, ¿vale? O las tareas, en un momento dado, si yo tengo un alumno de necesidades, incluso ellos mismos dentro del grupo pueden decidir qué tarea puede hacer ese alumno conforme a su capacidad. Como ejemplo, tenemos aquí un recurso que ha salido hace poco en CDES, que se llama Somos un equipo, que es un recurso que está planeado para aprender los contenidos de publicidad en lengua, pero está planeado también para aprender a cooperar. Entonces, es un recurso muy interesante para esas primeras semanas de septiembre, que a lo mejor no sabemos qué hacer o queremos un poco iniciarnos en metodologías activas. Está muy bien empezar a trabajar un poquito primero lo que es la cooperación o incluso también es un recurso muy interesante para la tutoría. Si vemos aquí, dice Somos un equipo, plantea el recurso, vienen primeros pasos, reflexionamos, desarrollamos carteles publicitarios y experiencias en las aulas, donde os pone ejemplos donde este recurso se ha llevado a cabo, ¿vale? Lo que tienen que hacer los alumnos al final es una campaña publicitaria sobre las ventajas del trabajo en equipo, ¿vale? Entonces, ellos terminan con la campaña publicitaria, pero van trabajando ya cooperativamente, entonces van aprendiendo. Aquí, por ejemplo, vemos carteles que han hecho los alumnos, bueno, son de centros diferentes, pues unos lo han hecho utilizando las TIC y otros lo han hecho de manera simplemente manual y son diferentes carteles donde explican las ventajas del trabajo en equipo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenemos imágenes de los roles típicos que se suelen utilizar en la cooperación. Pues el portavoz, esto es muy importante para no quedarnos sordos, porque claro, con las metodologías activas hay que hablar un poquito en clase y en España hablamos muy fuerte y nuestras aulas no suelen estar muy bien preparadas para el sonido, ¿vale? Entonces, es muy importante lo del portavoz para que ellos sepan en los momentos que hay que hablar, un coordinador, un secretario, bueno, y hay más roles, ¿vale? Entonces, este recurso, pues, por ejemplo, sirve muy bien para iniciarse en este tema. Si avanzamos otro poquito, vemos el aprendizaje basado en proyectos. Está ahora muy de moda, seguro que lo conocéis. Básicamente, el aprendizaje basado en proyectos se basa en un desafío inicial, un evento, ¿vale? Un desafío inicial motivador que yo lanzo a los alumnos. Los alumnos van realizando una serie de tareas, ¿vale? Y esas tareas dan lugar a un producto final más o menos complejo, ¿vale? El producto final, por ejemplo, puede ser una revista, el producto final puede ser una presentación con una explicación oral en el aula, el producto final puede ser una serie de murales, el producto final pueden ser una serie de audios, ¿vale? Esos productos son más o menos complejos en el sentido de que movilizan habilidades cognitivas de orden superior. Por ejemplo, crear, evaluar, criticar, que están muy por encima de simplemente comprender, ¿vale? Si yo evalúo una información o critico una información o comparo una información, obviamente está por encima de comprender. Primero comprendo y luego voy más allá, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Mirad, este es el proyecto Avispas, ¿vale? De CEDEC, es para primero y segundo de educación primaria, ¿vale? Y, bueno, aquí tenemos algunas ideas previas. Está escrito, obviamente, para el profesor, porque los niños de primero y segundo de primaria no se pueden poner a leer esto, ¿vale? Y entonces, ¿qué sabemos que queremos aprender? Búsquedas de fuertes información, objetivos y organización del trabajo y ya fases de investigación, análisis de monográfico, categorización de la información, diseño del monográfico, producto final y uso social, ¿vale? Va explicando todo poquito a poco. Tiene un itinerario muy sencillo que está también en el artículo donde… ¡Ay, he hecho los pantallazos! ¡Qué coraje! He dejado la flechita. Bueno, el caso que vais pinchando los números y simplemente os sale el itinerario del recurso de una manera sencilla para que podáis ver de lo que va. Pero, bueno, si lo desglosamos un poquito, ¿cuál sería el desafío inicial de este recurso? Bueno, pues ocurrió que la profe que hizo este recurso, que es Alicia Nimo, pues en clase entró una avispa y picó a una alumna, ¿vale? Y entonces esto generó un revuelo en la clase muy grande y generó un montón de preguntas de los niños acerca de las avispas y cómo eran y qué pasaba y cuándo te picaban, etcétera. Ella quería trabajar el tema de la investigación y quería trabajar el tema de los textos expositivos. Entonces, utilizó ese hecho real del aula para organizar un proyecto. ¿Qué es lo que los niños hacen al final? Un libro monográfico sobre las avispas, con la ayuda de la profesora, obviamente, porque son muy pequeños. ¿Qué serie de tareas van haciendo ellos para llegar ahí? Pues hacen un listado de ideas previas sobre las avispas, rellenan una ficha de qué sabemos de las avispas, qué queremos saber, qué es lo que no conocemos de las avispas que tenemos que investigar. Realizan su investigación, bueno, pues en la familia, en la biblioteca, a través de la web. A partir de ahí dicen, bueno, pues vamos a escribir las revistas. ¿Cómo son las revistas? ¿Cómo es un documento monográfico? ¿Cómo es un texto expositivo? Analizan el contenido y el formato de los textos, categorizan la información según los apartados definidos antes, la información que ellos tienen, van señalando en qué parte del monográfico iría. Organizan y cohesionan los textos, buscan las ilustraciones y luego procesan informáticamente los textos en el aula con la ayuda de la profe. Y aquí tenemos, bueno, pues esta es la imagen de…, está en gallego, porque estas chicas de Galicia, pero no importa, patas, ¿no? Se ven bien. Los ojos, ¿será que ponéis? Claro, son textos muy pequeños, porque son textos hechos por niños muy pequeños y aquí se ve el trabajo y qué es lo que ha trabajado ella en el aula. Ella ha trabajado elementos del currículum. Ella no ha llegado aquí, soy hippie total y hago lo que yo quiera. No, ella hace esto para que los niños aprendan contenidos que tienen que aprender. Han aprendido sobre los textos expositivos, función, relación con lo real, el léssico, el formato, el modo de lectura, relación imagen-texto, soporte. ¿Vale? Pero los chicos son, en lugar de ya llegar e ir contando, son los chicos los que van haciendo toda esa serie de tareas y en esa serie de tareas van adquiriendo estos aprendizajes. ¿Sí? Cualquier dudina, muy temprano. Flip. Bueno, mirad, con el flip, bueno, con el flip siempre se habla del tema de los vídeos. ¿Vale? Y bueno, flip no solamente es vídeo. Flip simplemente es sacar la parte de la teoría, sacarla del aula o reducirla para dar más tiempo en el aula, para hacer actividades que sean, no más chaconas, sino actividades, digamos, que sean más creativas o que sean más complejas y que permitan que los alumnos movilicen esa estrategia o esos recursos cognitivos de orden superior. Como hemos dicho, evaluar, crear, comparar, etcétera. Trabajar con un texto también es flip. No solamente el tema del vídeo, ¿vale? No solamente el tema de me grabo un vídeo, los niños lo ven por la tarde, o sea, también se puede hacer a través de un texto. Lo que pasa es que es verdad que los vídeos llegan muy bien al alumnado y además hay muchas plataformas que permiten comprobar que el alumno ha visto el vídeo. Por eso los profes utilizan mucho el tema del vídeo. El vídeo se puede grabar el profesor o puede coger un material que ya existe. No todo el mundo ha nacido, ha venido a este mundo para ser artista. Se puede coger material que ya existe en las redes y se puede utilizar, ¿vale? Normalmente estos vídeos son enriquecidos con preguntas. Se va parando el vídeo y se le lanza una pregunta al alumnado que tiene que contestar. ¿Qué ocurre? Que en el aula queda tiempo para resolver dudas, ¿vale? Y queda tiempo pues para hacer esta serie de actividades y tareas complejas. Entonces, se invierte el orden normal de la clase. Por ejemplo, en matemáticas, pues yo tendría una explicación muy larga y al final de la clase pues haríamos un cuarto de hora de problemas, ¿vale? Y aquí sería como al revés. Como los niños han visto los vídeos o han accedido a la información antes en su casa, yo tendría un cuarto de hora de repaso de contenidos a lo mejor y luego me quedaría mucho tiempo para hacer la práctica con ellos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos también un material que es default, ¿vale? Donde se basa muchísimo en flip. Entonces, está lleno de una serie de vídeos y todos los contenidos están incluidos a modo de vídeo y luego vienen una serie de tareas y de actividades para hacer con los vídeos. Bueno, obviamente si yo accedo a este material yo lo puedo utilizar como flip o yo puedo utilizarlo también en el aula para ver el vídeo. Pero está planteado para que los niños, bueno, los niños, estos son ya mayorcitos, pero para que accedan a la información y en el aula me quede tiempo para hacer actividades más interesantes, para lanzar una serie de desafíos, etcétera. Bueno, que sepáis que, por ejemplo, una plataforma muy conocida que permite incluir los vídeos es Puzzle. Puzzle lo que tiene de positivo es que yo incluyo el vídeo, ahí están mis alumnos dados de alta y entonces yo puedo saber cuando ven el vídeo, ellos tienen que contestar una serie de preguntas, a ellos les sale el número de aciertos y de errores, ¿vale? Lo pueden repetir, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro recurso que se llama tiro parabólico en la vida real, ¿vale? Entonces, lo que se trabaja es el tema de matemáticas y de física del tiro parabólico. Entonces, el profe lo que lanza son una serie de vídeos y aquí os veis Barcelona 92 con GeoGebra. Bueno, él ha utilizado GeoGebra en sus explicaciones y aquí se ve cómo este vídeo, pues, cómo están hechos o en qué grado está comprobado. Por eso los profes usan mucho el vídeo, más que simplemente un texto, porque así ellos se aseguran de que los niños efectivamente han accedido a esa serie de contenido. Y aquí, por ejemplo, pues, saldrían los alumnos en concreto con los puntos que han conseguido y si la tarea está hecha o no está hecha. Entonces, claro, al día siguiente a mí no me tengo que detener muchísimo en la teoría. A mí me queda mucha posibilidad para trabajar otra serie de cocina. Seguimos avanzando en este repaso tan rápido que estamos haciendo y entramos en el visual thinking. ¿Vale? El visual thinking realmente es una estrategia muy sencilla. Es una estrategia muy sencilla y casi que la podéis unir o encaja con cualquier otra metodología que queráis utilizar. Se trata de manipular ideas a través de dibujos, de dibujos simples. Es muy importante cuando se trabaja esto en el aula hacerle entender a los nenes que esto no es educación artística. Es decir, es verdad que si un dibujo sale muy bonito está muy bien, pero que aquí lo que se trata es de expresar. ¿Vale? Por lo que lanzas a los niños a dibujar, pues claro, hay niños que les gusta y hay niños que no. Y lo que se trata es de entender. ¿Vale? Se utilizan conexiones y mapas mentales. ¿Vale? Es una estrategia muy versátil. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo esta estrategia se suele meter dentro de otras metodologías activas. Bueno, aquí tenemos, bueno, para el tema de historia de España del siglo XIX, que es un poquito castaña para ellos, pues las diferentes constituciones, cómo ellos van explicándolas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues milicia nacional y dispuntan incluso el uniforme que tendrían. Limitación de poder, una corona y stop. Es muy interesante cómo los chicos van ellos dándole vueltas a los conceptos para poder expresarlos. No, aquí unas manos con cadena, etcétera. Este es un recurso del proyecto CREA de Extremadura. Es un recurso de AICLE, muy interesante. Se llama Changing Earth. Y aquí, en concreto, hay una estrategia de visual thinking utilizada por el profe. El profe, para que ellos aprendan una serie de conceptos, que quiere que además lo aprendan en inglés, lo que hace es que va dibujando los conceptos. Son conceptos muy fáciles, pues montaña, valle, llanura, golfo, los vas dibujando y los vas grabando. Y entonces los chicos van viendo el vídeo y luego van rellenando en inglés el nombre de los diferentes accidentes geográficos, ¿vale? Este es el proyecto CREA de Extremadura. Aquí tenemos otros ejemplos de producciones de los alumnos. Pues, por ejemplo, esto es una alumna de primero de la ESO que lo que ha hecho es explicar todos los movimientos de rotación y de traslación de la tierra. Se trabaja muchísimo la memoria visual. Esto es muy interesante porque es la misma visión, pero hecha por un alumno de necesidades educativas especiales con un nivel de cuarto de primaria, ¿vale? ¿Veis? Este es Mercator. ¿Veis aquí cómo él intenta...? ¿Vale? Este tipo de emociones en nuestros balones del cómic Stop al acoso escolar. Esto es un REA que se está construyendo ahora, donde los niños hacen un cómic para parar el bullying, ¿vale? Y entonces son niños también pequeños, son de tercero o cuarto de primaria y entonces una de las actividades lo que hacen los chicos es identificar las diferentes emociones y entonces dibujan cejas, ojos, boca y al final cómo sería el rostro, ¿vale? De la persona que sufre esa emoción. Esto también es de niños pequeñitos. Es una pirámide de alimentación y entonces ellos plasman los diferentes alimentos de la pirámide y luego le han puesto pues este muñeco con un bocadillo donde explica la pirámide. Por ejemplo, aquí tenemos un labbook que ya es una estrategia un poquito más elaborada, que son como estos libritos que nosotros teníamos de pequeños que sabrían y eran desplegables. A mí no me los querían comprar mucho, me decían, niña, eso tiene muy poca letra, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos los climas de la tierra, es muy sencillo y ahora ellos hacen el desplegable y tiene, bueno, pues mucho… es muy atractivo porque tiene normalmente muchos desplegables, pues altas montañas. Esto se abre y debajo viene la información. Son simplemente diferentes estrategias para presentar la información y ellos, claro, son estrategias de aprender a aprender porque son estrategias en las que ellos tienen que pensar y reflexionar sobre cómo jerarquizar esos contenidos, ¿vale? Si avanzamos otro poquito, vamos a llegar a gamificación. Mira, la gamificación no la debemos confundir con juegos en el aula, ¿vale? Juegos en el aula se ha hecho de toda la vida, la gamificación realmente es muy reciente. Juegos en el aula es simplemente cuando yo utilizo los juegos como recurso didáctico. Viniendo para acá en el coche, escuché de un pedagogo español, Zanjón, que en el siglo XIX utilizaba, por ejemplo, la rayuela o el tejo, no sé cómo lo llamáis vosotros, para que los niños aprendieran. Como no tenían libros, él estaba en una zona pobre, pues él dibujaba una rayuela en el suelo, tiraba el trozo de piedra y entonces los niños tenían que repasar los contenidos así. Siempre ha habido profesores que han utilizado juegos en el aula. Si yo utilizo un bingo didáctico, cuando termino un tema yo hago un bingo didáctico, más interesante que el bingo lo hagan ellos, ¿vale? O yo utilizo un comecocos o bueno, todo este tipo de cosas, pero la gamificación es más reciente. La gamificación lo que utiliza es todo el conocimiento del marketing, del estudio de mercado que han hecho los videojuegos, que es muy motivador para los alumnos y entonces intenta copiar o utilizar esta serie de estrategias, ¿vale? Tienen una narrativa específica, es decir, siempre hay una situación, normalmente pues muy relacionada con una catástrofe o con salvar el planeta. Hombre, claro, pues no les vas a poner, se busca algo así novelero, ¿no? Hay una serie de puntos que los chicos van consiguiendo conforme realizan las tareas y van subiendo de niveles, como los videojuegos que voy cambiando de personaje. Es una estrategia muy versátil porque es una estrategia que se puede utilizar para incluir una metodología más tradicional, ¿vale? O que se puede incluir para metodologías, digamos, más innovadoras o más, digamos, activas. Por ejemplo, esto es un ABP gamificado, es decir, lo vamos a ver, ¿cómo sería? Tu mundo ideal se llama. Esto es un recurso para el segundo de PEMAR o PEMAR de tercero del ámbito sociolingüístico y cubre todos los contenidos o casi todos los contenidos de lengua y de geografía del ámbito, ¿vale? Entonces, está enlazado con una serie de proyectos. Cada proyecto es un proyecto ABP y todos se enlazan con una narrativa de gamificación. Aquí empieza invierno del año 2075, el planeta camina inesorablemente hacia la destrucción por la miseria que ha generado el ser humano. Nuestra especie va a desaparecer junto con el resto del planeta. En el 2015 la ONU lanzó una serie de objetivos, la Agenda 2030, y esos objetivos los seres humanos no los hemos cumplido. Vuelve al pasado, en fin, trate en la ONU, consigue que se cumplan estos objetivos y salva el planeta, ¿vale? Y entonces ellos van haciendo, como somos los jóvenes europeos, van haciendo una serie de proyectos y van escalando de personajes. Vamos a verlo un poco más. Bueno, pues aquí tenéis los diferentes personajes, pues empiezan como ciudadana de a pie, ¿vale? Yo voy haciendo todas mis tareas, voy consiguiendo, pues, punto extra, medalla de tic, si lo he conseguido muy bien, ¿eh? Van consiguiendo sus medallas y sus acreditaciones y pasan de nivel. Segundo proyecto, periodista. Consigo, pues sigo haciendo las tareas que tengo que hacer, etcétera. Paso de nivel intérprete, ¿vale? Así hasta que al final llegan a presidenta de la ONU con su medalla correspondiente, ¿vale? Bueno, esto, ya digo, es un ABP gamificado, por decirlo de alguna manera, porque los proyectos en concreto sí que están estructurados cada uno en pequeñito en forma de ABP. Pero otro ejemplo que tenemos, los supermatiéroes. Los supermatiéroes es una estrategia de gamificación, es un proyecto muy bonito, pero tiene unas actividades que son más tradicionales. Bueno, este proyecto está muy bien también por si alguien dice me quiero lanzar a la gamificación. Y, Dios mío de mi vida, yo no tengo imaginación. Dios mío de mi vida, yo no sé qué personajes utilizar, yo no sé cómo se organiza todo el tema de los niveles, los puntos, etcétera. Se puede utilizar, bueno, el recurso anterior, pero en este en concreto tiene una primera parte que lo explica muy bien y se puede utilizar este recurso cambiando el tipo de actividades que se van a hacer. Es decir, estos son los supermatiéroes, pero pueden ser los super lenguitos o yo qué sé, los que os queráis inventar, ¿vale? Entonces, escuela de héroes. Aquí va explicando los supermatiéroes. Reglas de la gamificación. Es que la escuela de héroes, bueno, pues se va explicando los puntos, las misiones, has conseguido derrotar a unos cuantos villanos que amenazaban a algunas ciudades del planeta Tierra, etcétera. ¿Vale? Y van ellos avanzando. Aquí tenéis, bueno, esta es el itinerario, ¿vale? Esto es cuando se entra en el artículo y se pincha, se ven las diferentes unidades. Estos son los héroes, que son muy bonitos. Además, nos salimos un poco de siempre de Marvel y no, sino son un poco tipo manga. Y, uy, lo he puesto dos veces. Y mirad, aquí tenemos los tipos de actividades que hacen los alumnos. En cada misión, ¿vale? Ellos van haciendo una serie, esto es para quinto, no lo he dicho, para matemáticas de quinto de primar. Ellos van haciendo una serie de problemas. Son problemas más o menos tradicionales, ¿no? Pero con esta narrativa. Soy hipótesis, una de las magas más importantes de los supermati héroes. Y os voy a ayudar a recordar cuál es el valor posicional de los números hasta centenas de millones, bla, 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 bla. Necesitas ayudar a Aritmética a escapar del malvado de Deakin, ¿vale? Pero lo que van haciendo los chicos son problemas. Luego, al final de cada unidad sí que tienen un desafío más innovador. Hacen un labbook o hacen un mapa mental, ¿vale? Por eso digo que la gamificación se puede utilizar de una manera más innovadora o conjuntándolo con estrategias, digamos, un poquito más tradicionales. Y, señores, rematamos aquí, cortamos aquí lo que es la parte de metodología, ¿vale? Porque esto es un repasito muy largo y vamos a entrar a hablar un poquito de la evaluación. Mira, ahora hay un boom, hay un boom de las metodologías y gracias a las redes sociales, hay muchos profesores compartiendo muchos tipos de actividades muy diferentes, etcétera. Pero tal vez la evaluación es la revolución pendiente, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que si cambiamos la forma de aprender, hay que cambiar también la forma de evaluar. Y esto no siempre lo hacemos. Es decir, es verdad que ahora mismo hay un interés y, hombre, que este curso esté lleno, es la prueba en metodología y en buscar nuevas opciones, pero seguimos muy encasillados en una evaluación muy tradicional. La Administración tal vez puede ser en parte nos empuja a ello, porque es verdad que nosotros tenemos que poner una calificación al final del trimestre. Pero es una incoherencia con respecto a los cambios que hay en la metodología, porque para que esa metodología se le pueda sacar verdaderamente partido para conseguir esas capacidades que queremos en el alumnado, no nos podemos centrar solamente en una evaluación final de una nota, sino en una evaluación formativa. Una evaluación formativa significa que el alumno tenga oportunidades de pensar cómo está aprendiendo, si está aprendiendo bien, si está aprendiendo mal, qué le falta, qué pasos está dando y pueda reconducir el proceso, ¿vale? Entonces, mirad esta infografía, bueno, pues esto está muy enfocado a lo que es el ABP, pero esto es muy interesante al inicio, durante y al final. Es decir, sobre todo yo me pararía mucho en el durante, en el proceso. Es decir, que en mitad de lo que estamos haciendo le demos al alumno la oportunidad de ver si va bien o va mal, ¿vale? Y esta imagen también es muy interesante. Hay diferentes instrumentos, ¿vale? ¿Significa esto que nos tenemos que volver locos poniendo dos millones de notas? No. O sea, no todos los instrumentos de evaluación tienen que llevar una nota que sea calificadora. Es decir, yo puedo utilizar una rúbrica de evaluación y la utilizo en mitad del proceso y si los alumnos, por ejemplo, van a escribir un monográfico, ¿vale? Sobre las avispas, yo saco mi rúbrica y un momento dado digo a los niños, esto es lo que tenemos que hacer. Y dos clases después vuelvo a sacar mi rúbrica y le digo a los niños, a ver, miraos, ¿cómo vais? ¿Lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal? O si yo voy a evaluar una exposición oral, yo le di a los niños una plantilla de ítems que hay que cumplir para la exposición oral y ellos se lo preparan conforme a esa plantilla, ¿vale? No se trata… porque a veces nos da miedo cuando hablamos de esto y decimos, sí, lo que nos contáis está muy bien, pero yo tengo 150 alumnos y lo que yo no puedo es evaluarlo a todos cuatro veces cada 15 días, porque materialmente no me da el tiempo. No. Cuando nosotros utilizamos una evaluación formadora, se trata de que el alumno sea capaz de acceder a esa guía. Bueno, yo estoy aquí un poquito dando por hecho que todos conocemos lo que es una rúbrica, una escala de valoración, una diana. Yo creo que más o menos sí. No obstante, vamos a repasarlo un poquito. Hay aquí unos personajes que nos van a contar un poco sobre los instrumentos de evaluación. Hay que ver los instrumentos de evaluación. ¿Cómo somos, eh? Ay, mira, no me hables, que estoy temblando a ver con quién me toca trabajar en la próxima obra. Pues como te toque con el diario de aprendizaje, prepárate. ¿Por qué? ¿Has trabajado con él? Sí. ¿Y qué tal? Ay, chica, pues muy profundo, todo el día reflexionando. ¿Qué he hecho? ¿Con quién lo he hecho? ¿Para qué lo he hecho? ¿Qué he aprendido? ¿Qué dificultades tengo? Muy filosófico. Madre mía, se te haría eterno. Vaya tostón. Ay, ya lo creo. Si no fuera por él, hubiéramos terminado la obra muchísimo antes. Aunque eso hay que admitirlo. Que el chico tiene muy claro en todo momento qué ha aprendido y qué dificultades tiene. Cómo se para a reflexionar después de cada tarea. Claro. Si es que al final la metacognición es clave. Tanto antes, como durante, como después del proceso. Para aprender a aprender. ¿Y tú? Pues mira, yo el otro día estuve trabajando con el porfolio. No. Sí. ¿Y qué tal? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Toda la obra recogiendo cosas. Y cogía esto, y ahora hacía una foto de aquello, y ahora hacía una copia de lo otro. Toda la obra recogiendo. Y él dice que es para recoger evidencias de aprendizaje, pero yo creo que tiene síndrome de diógenes o algo porque lo suyo no es normal. Desde luego que no. ¿Y luego qué hace con todas esas cosas? Bueno, lo recoge, lo ordena, lo clasifica, lo comparte. Ah, bueno, eso está bien. Así hay evidencia en todo momento del proceso de trabajo seguido. No está mal. Ya, sí, sí, eso hay que reconocerlo. Bueno, yo ya estoy preparada, ¿eh? Para cuando me vuelvan a llamar para otra obra. He estado repasando mis aspectos a valorar, mis niveles de desempeño, mis descriptores. Ay, si es que eres tan clarita. Contigo se sabe a qué atenerse desde el principio. Se marca cuáles son los aspectos a evaluar y todo el proceso de aprendizaje queda guiado. No hay sorpresas de última hora. Ay, no. Bueno, ¿y tú? ¿Qué no es tan visual con esos colores? Ah, pues sí. A mí, de un solo vistazo, digo claramente qué es lo que hemos evaluado, si lo hemos conseguido o no. Y yo, al igual que tú, sirvo para evaluar el trabajo individual, el trabajo de grupo, la auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación. Más apaña que un garrillo lata. Ay, si es que eres tan bonita. Ay, pues anda que tú actualmente eres la reina de la evaluación. Que te llaman para evaluar cualquier cosita. Anda, calla. Si somos muchos compañeros. Bueno, están tus primas, muy majas ellas. Sí, las listas de comprobación. Que sirven para comprobar si se han cumplido o no los sitios propuestos. Y las escalas de valoración. Que en un rango nos marcan el grado de consecución de los objetivos. Ay, y muchos más. Si es que somos una gran familia. Hay que ver cómo está cambiando la educación. Pues sí. Bueno, vosotros me diréis, vale, me has convencido, pero lo que yo no puedo es ponerme a trabajar y hacer miles de rúbricas y miles de plantillas y miles de dianas de evaluación. ¿Por qué? No me da la vida. No me da la vida. Bueno, mirad, hay mucho trabajo hecho. Ya dijimos ayer, Pablo nos explicó cómo copiar no es malo. ¿Vale? Cómo copiar está bien. Hay bancos de rúbricas que ya están funcionando. En slideshare.net podéis acceder a un montón de rúbricas de CDEC. También podéis acceder a un montón de rúbricas del proyecto CREA. Slideshare, el problema que tiene, que también nos habló ayer Pablo de ello, es que actualmente los documentos que te bajas en PDF no te dejan modificarlos. ¿Vale? Entonces, tenéis, por ejemplo, o rúbrica para una exposición oral. Y si vosotros queréis añadir un ítem más, pues bueno, ya tenéis que convertir el PDF, tenéis que cambiarlo de formato. ¿Vale? Es el único inconveniente, pero aquí hay muchísimo trabajo hecho. Va a salir dentro de poco un banco de rúbricas de CDEC, inserto en la misma página, con un buscador que afina bastante y sí que va a permitir descargar los documentos en libre office. ¿Vale? De manera que lo vais a tener en vuestro ordenador editable. ¿Vale? Estad atentos a vuestras pantallas, porque eso va a salir, pero todavía no está disponible. ¿Vale? En cualquier caso, lo que quiero decir es que hay mucho trabajo hecho. Hay que hay muchos bancos de plantillas, rúbricas, dianas de trabajo en estos dos proyectos y que podéis utilizar. ¿Vale? No me quiero extender más, porque ahora vamos a hablar después de mí de algo tan interesante como es la calidad de la accesibilidad de los REA, pero sí que me quiero parar un poco en aludir a los textos internacionales sobre recursos educativos abiertos. La idea es que debemos ir más allá del libro de texto. El libro de texto está bien, el libro de texto es fantástico, el libro de texto nos ayuda muchísimo, pero los recursos educativos abiertos no los hacemos para continuar haciendo lo que ya hacen profesionales, que además cobran un sueldo para ello y que tienen tiempo. Se trata de incorporar un elemento de calidad más, que sea la innovación y que sean las nuevas tecnologías. Dicen los textos, en concreto la declaración del cabo, que equiparar los REA con los libros de texto limita la imaginación de los docentes y los estudiantes con respecto a la mejora, que implica unos materiales modernos, abiertos y enriquecidos digitalmente. Los REA, que salen del profesorado directamente y en muchísimos casos de profesores que o están en el aula o acaban de estar, como quien dice, tienen ese elemento de frescura, de innovación que no debemos desperdiciar. Dicho esto, nada, muchísimas gracias y ahora dejo paso a Ana. Gracias. 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 Gracias.